Los más vulnerables no pueden ser los más perjudicados en la gestión del coronavirus. No es de recibo que nuestros ancianos y nuestras ancianas en Andalucía estén en una situación en la que su Administración no haya dado nunca la cara por ello. Es inadmisible que en Andalucía haya 665 residencias privadas y solamente 15 de gestión directa desde la Junta de Andalucía. Nuestros mayores no pueden ser objeto de una dejación de funciones por parte de la Administración. Hemos conocido por medios de comunicación que hay fondos de inversión que están haciendo el agosto a costa de las residencias de ancianos. Y nos parece lamentable. No es una sociedad verdaderamente buena aquella sociedad que no le responde a sus viejos y a sus viejas con dignidad, con amor, con ternura y sobre todo con cuidado. Nuestros mayores nos necesitan. Y nosotros, al hilo de lo que está ocurriendo con el coronavirus, creemos que se abre un amplio campo de denuncia, de debate político. Y lo vamos a traer al Parlamento de Andalucía. Queremos saber verdaderamente la situación real de nuestros ancianos y de nuestras ancianas. ¿Por qué no hay plaza? ¿Por qué no se ha invertido? Y queremos poner encima de la mesa las políticas necesarias para revertir este tipo de actuaciones. Vivimos momentos terribles con lo que ocurrió en San Juárez del Narfarache. Eso no puede volver a ocurrir con el coronavirus. Por tanto, vamos a establecer todas las medidas para ampliar la inversión para residencias, para centros de mayores, para atender internalmente sus necesidades y para dignificar la atención desde lo público, desde los cuidados y poniendo la vida en el centro para cuidar de los mayores, de nuestros mayores.